Hoy estamos presentando una obra de despedida de vacaciones, una obra infantil con el grupo de teatro El Semillero de la misma Casa de la Cultura, obra que se llama El Mayor Tesoro de la Reina Bambana. Bueno, tenemos 15 niños en escena, ellos hacen parte de este proceso de teatro que se inició hace dos meses corridos en el municipio y aprovecho la oportunidad para darle agradecimiento a los papás que la han metido toda y han apoyado mucho a los niños para que esto sea una realidad. Y ya el montaje está listo, ahora los niños van a tener un receso de vacaciones y esperamos retomar nuevamente el proceso para llevar todo esto a las veredas. También aprovecho la oportunidad para decirles que contamos con un proceso juvenil que ya también estuvo participando en el Viernes Cultural, si tuvieron la oportunidad de verlo y también vamos a abrir el grupo para que los adultos tengan la oportunidad de hacer teatro en el municipio. Las inscripciones están abiertas permanentemente, ya saben, estamos ubicados en la Casa de la Cultura y por allá los esperamos. ¡Suscríbete al canal!